La cuarta, ahí está. Vamos a ver esa pet. ¡Vamos! ¡Ole, ya salió! Y ahí vamos a crecerla, chicos. ¡Vamos a ser la neón, chicos! ¡Vamos a ser la neón! ¡Qué ganas! No me lo creo. Mari, ¿puedo ser vigilante? Ok, Emanuel y Cristian. Cristian y Emanuel vigilantes de cada puerta. ¡Ahí vamos! ¡Venga, chicos! Primero vamos a ser neón. 33, dice Byron. Me pido la delantera, dice Cristian. Ahí estamos. Luego cambiamos. Luego cambiamos, Hugo, y puede ser tú. Bien. Vamos, chicos. Otra más. Y ya este es el cuarto rinoceronte. Gracias a que tenía yo pociones de crecimiento suficiente. Ya he crecido tres. Este es el cuarto. Y bueno, me tocará hacer alguna tareita. La haremos. Y lo vamos a hacer neón. Pues mandado de nuevo link. Frankie, está definitivo. Está ahí puesto. Está ahí puesto. Para siempre. No me deja, pues. No sé. Si tienes la cuenta de menor de 13, no te va a dejar nunca. ¿Cuántos me quedan de estos? Déjame comprobar. Seis. Este, algunos. No sé cuántos voy a sortear, pero. Bueno. Ahora toca dormir. Me quedan algunas tareitas por hacer. Y ya qué ganas tengo de hacerlo neón, ¿eh? Qué ganas tengo. Te forras de rinoceronte. Después directo Mari sacando rinoceronte con la cuarenta cuentas. Exacto. Exacto. Ahí. Bueno. Mientras tanto me voy a ir a buscar un cebo que me falta para acá. Y luego vengo a casa. Agarro aquí, que ya lo tengo preparado. Ahí estamos. Tengo de estas, de esas y de esas para la siguiente. Me voy para mi casa. Reiniciar personaje. Tengo dos, ¿no? Sí. Perfecto. Uno para cada cebo. Me tocó bugs. Así que nada. Seguimos buscando accesorios y ropa. Ahí. Perfecto. Bien. Dormir. ¿Están preparados ya para la escondida? En cuanto lo hagamos neón, ¿eh? En cuanto lo hagamos neón. Se viene escondida. Y después también haremos lo de alguna frase en el chat de Adopt Me. ¿Vale? O sea, que todo el mundo unice al servidor. Eh, el link ya está puesto tanto en YouTube como en Twitch. Es un mensaje fijado por mí. ¿Vale? Dime, Manuel. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mari, ¿tenés alguna pet F que te sobre? Que habíamos quedado... Uh, tengo que mirarlo en el inventario. Mientras tengamos un poquito de tiempo, lo voy a mirar. Pet F. Vamos allá. Neón. En búsqueda y captura de una F. Neón. Erreno. Ehm... 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 A ver si encuentro alguna Solo F Que no necesite Solo F que no necesite Complicado lo que me preguntas Porque viste todo lo que tengo en el inventario Y esto me va a llevar tiempo mirarlo A ver, a ver R N R Ah no, pero no me sobran Yo te diría que no Porque ya estoy con las ultra raras Y no veo que haya nada Que me sobre Te diría con casi seguridad Que ya no Pero Vamos a ver No Ninguna Ninguna F Última Creo que ya crece Chicos Será la última o serán dos Las que me faltan Yo creo que es la última ya Mirar Lo tenemos Lo tenemos Vamos a hacer la pez neón Chicos Acompañarme Acompañarme Que la vamos a hacer neón La legendaria de hoy Chicos ¿Eh? Increíble Increíble Rinoceronte volcánico Se va a hacer neón Atención Nos vamos Todos para allá Vamos a ver Esa super pet Ole, ole, ole Venga Vamos Chicos Bien No, no es verde No, no es verde Es azul Ya lo vimos Ya lo vimos En el inventario Todas Las cuatro pets de hoy Las que han salido Son Eh Azules ¿Vale? Vamos a ver Favoritos Ahí vamos Con la segunda Fijaros que bonitos Esos colores Vamos por la tercera Pam Y ahora sí Atención La cuarta Chicos Uh Me tiraron Que simpáticos Son Que agradables Bueno Vamos de nuevo La cuarta Ahí está Vamos a ver Esa pet Vamos Ole, ya salió Ahí la tenemos Fijaros, fijaros, fijaros Lo que es esto Rinocerante Ristorante Volcánico Eh Y esto es neón Esto es neón Es muy guapa Es muy guapa Espera que la vamos a cargar En brazos Vente conmigo Pequeñaja Ahí la tenemos Seguramente le daremos Luego una poción Eh En algún momento ¿Os gusta? Está muy guapa Chicos Bueno Ahí la tenemos Neón Que locura Que locura Intentaremos hacerla Mega neón Intentaremos Eh ¿Es un servidor privado? Sí Sí, 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 sí Es Exacto Es un servidor privado Pero está El server abierto Para que se una Quien quiera El enlace Está puesto en YouTube Y está puesto en Twitch Así que ahora sí Eh Vamos a empezar Con la escondida Si la escondida No funciona Se suspende ¿Vale? Ya sabéis Las reglas Pero las voy a volver A repetir Oye Mari ¿Cómo se consigue Esa caja Donde pones el señuelo Es que no sé Vale Como voy a ir a mi casa Ahora para explicar Todo el mundo Que venga a mi casa Nadie puede estar Ni mi servidor Dando vueltas Ni haciendo nada ¿Vale? No puede estar En el colegio En la pizzería En ningún lugar Más que en mi casa Todo el mundo aquí Donde está Ainhoa Muy bien Ainhoa Ahí esperando Ahí Todo el mundo Donde está Ainhoa ¿Vale? Y entonces La persona que me preguntaba Cómo compramos La caja Es editar Cosas Nuevo Lures Y ahí la tienes Esta caja